Lo comentábamos hace un momento, Maru Luis Carlos, el tema de las fugas de drenaje sanitario, que lamentablemente son muchísimos los reportes que se realizan a las autoridades. Ahora en la colonia Fomerrey 113, en el municipio de Monterrey, los habitantes están sufriendo por este problema. Nuestro compañero Fabricio Gallegos atendió este reporte y nos presenta la información. Adelante Fabricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Teledario. Exactamente, pues, entre peceses fecales, agua sucia y sobre todo también moscas y la insalubridad que esto representa es que habitantes de la avenida cabezada en Fomerrey 113 están pasándola desde hace ya 15 días. Y es que esta situación sin duda los tiene molestos ante la falta de atención por parte de la paraestatal Auerrenaje de Monterrey, quienes hasta el momento y hasta el día de hoy no han hecho nada al respecto para poder, pues, eliminar este riesgo sanitario que existe para los habitantes de dicho sector al norponiente del municipio de Monterrey. El día de hoy tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido precisamente sobre esta avenida y platicar con los vecinos, pues, son los principales afectados ante esta situación en donde nos señalaban, pues, cómo es que diariamente el agua está brotando de las alcantarillas, las tapas precisamente de estos registros se encuentran sueltas y de ahí está brotando el agua sucia. De igual forma también otra de las problemáticas que se ha incrementado en este lugar y que sobre todo ha agravado la situación con los habitantes de la avenida cabezada es precisamente que ahora el agua no solamente se encuentra al exterior de su calle, al exterior de su domicilio, sino también ya adentro de sus casas también se encuentra el agua brotando de algunos lugares como los baños, lavabos, y es por ello precisamente que piden la intervención de manera inmediata por parte de las autoridades de agua y drenaje de Monterrey para que solucionen el problema y es que el drenaje es un problema en el cual han tenido desdios ya históricamente desde hace años y donde, pues, ahora con esta agravante en donde también ya se está, pues, emitiendo y brotando el agua desde sus domicilios, pues, bueno, señalan ellos que ya, pues, no se pueden aguantar tantos olores, no pueden estar ni siquiera comiendo e incluso señalan también ya problemas de salud ante esta situación, por lo cual piden, pues, una solución de manera inmediata y una solución íntegra y sobre todo que ya no se vuelva a repetir en este mismo sector, que es algo, una constante que se ha vivido durante los últimos años. Pero, ¿qué te parece, Erick, si por lo pronto escuchamos algo de lo que les dijeron las vecinas de este lugar, quienes, pues, se encuentran hartas de que sus peticiones no sean escuchadas y de que solamente vayan algunas cuadrillas, observan rápidamente cuál es el problema y se van señalando que no tienen, pues, la herramienta necesaria para poder hacer estas reparaciones. Escuchemos qué fue lo que les dijeron los vecinos. Mire, el problema aquí con todos los vecinos es el drenaje, que todas las alcantarillas se botan y ahorita el problema más grande es que ya están ingresando a los domicilios. Tenemos que sacarla con botes, aquí las compañeras, este, y es un olor insoportable. Créanme lo que yo sinceramente siento que hasta regreso el estómago, no, es un olor muy fuerte. Claro, oiga, ¿desde hace cuánto tienen esta problemática? Ya tenemos aquí en esta área 15 días, pero casi es la mayoría de la colonia. Ahí enfrente de mi casa también siempre está el olor porque una vecina lo tiene todo desbaratado y dice que también en agua de drenaje no se lo arreglan. Oiga, ahora hacen el reporte de agua de drenaje, ¿qué es lo que les dicen? ¿Vienen o no vienen? ¿Qué pasa? Mire, sí se hace el reporte, se les habla y se les habla, pero no vienen. Y cuando vienen lo hacen incompleto, nomás vienen, checan y se van. Pues que vengan cuanto antes porque la verdad estamos batallando bastante. ¿Cómo ha sido estar soportando estos olores precisamente sobre que se tienen que vivir con el drenaje? Pues la verdad es bastante molesto porque siempre es lo mismo. Aparte de que huele súper mal, los niños, yo tengo un nieto de dos años que ya está enfermito por eso. Claro, oiga, también son varias calles, ¿verdad? Además de cabezada también por aquí, es entre Arzón y... Bueno, aquí es Arzón y Muserola, pero dicen que para arriba también está tapado. Claro, oiga, al interior también de los domicilios, ¿verdad? Me comentaba que ya se les metió el agua, se les está regresando. De hecho, los tubos los tenemos ahorita tapados, tapados con bolsas y todo eso, para que no se nos vuelva a meter. Bueno, pues ahí escuchamos las palabras de las vecinas quienes señalaban esta problemática, la cual, pues bueno, piden la intervención de manera inmediata ya por parte de la preestatal agua del drenaje para eliminar todo este riesgo sanitario que existe sin duda en la avenida cabezada, en la colonia Fumerrey 113, allá al norponiente del municipio de Monterrey, y donde señalan precisamente esa situación en la cual, pues bueno, ya se encuentran hartos de tener que estar conviviendo diariamente y más también con estas altas temperaturas que se han registrado en la entidad, donde sin duda, pues bueno, la molestia se vuelve mayor y sobre todo también los olores y el que tener que estar en casa soportando esta situación. De justa razón, los vecinos ya están desesperados y hacemos eco de este llamado para que Agua y Drenaje de Monterrey pueda atender este problema, darles una solución de fondo a los vecinos de este sector de Monterrey. Gracias por esta información, Fabricio Gallegos. Muy buenas tardes.